¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer Si lloré ante tu puerta, nada sirvió Barras de bar, vertederos de amor Os enseñé mi trocito peor Retales de mi vida, fotos a contraluz Me siento hoy como un halcón Herido por las flechas de la incertidumbre ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer Si lloré ante tu puerta, nada sirvió Barras de bar, vertederos de amor Os enseñé mi trocito peor Retales de mi vida, fotos a contraluz